Hola, bienvenidos a una nueva cápsula de Amor Pilates. Vamos a hacer hoy un ejercicio de postura. El ejercicio se llama Spine Stretch Forward. Es un ejercicio buenísimo para fortalecer la columna, los músculos que están pegaditos a la columna vertebral. Se llaman paravertebrales. Y también para mejorar la flexibilidad de toda la parte posterior del cuerpo, desde la nuca hasta los talones. Vamos a empezar, Lucho. Vamos a extender las piernas y separarlas un poquito al ancho de caderas nada más. Los talones siempre mirando hacia adelante en flexión de tobillo. Y la espalda recta, súper derechita desde la cadera hasta la coronilla, como si estuviéramos apoyados contra una pared. Los brazos larguísimos adelante, a la altura de los hombros también. Y lo primero que hacemos es apretar los glúteos. Aprieto glúteos y crezco, aflojo. Vamos a hacerlo de nuevo para que quede clarito que esta conexión es súper importante antes de empezar. Aprieto glúteos y alargo la espalda. Eso ya está activando la columna. Y nos redondeamos hacia adelante. Todo lo que podemos, como una letra C, tiene que verse el cuerpo. Y me enderezo una vértebra a la vez, como apoyándome contra esta pared imaginaria. De nuevo, glúteos aprieto y me voy al frente. Y con una exhalación el abdomen se hunde mientras talones y manos vienen hacia el frente. Y me enderezo. Busco crecer, busco crecer. Coronilla al techo. Uno más. Glúteos aprieto. Voy hacia adelante. Cierro costillas, hundo el abdomen y me estiro. Y me enderezo, me enderezo. Me apoyo sobre esta pared imaginaria. Aflojo un poquito. Si nos cuesta mantener las piernas extendidas y la espalda larga como una letra L, lo que podemos hacer es agarramos en casa, si tenemos una colchoneta o una toalla o una colcha, lo que tengan, y la vamos a doblar y nos vamos a sentar sobre esa colchoneta. Mantener la cadera en una tarima, en un colchoncito, nos va a permitir estirar mejor las piernas, hacerlo con mayor comodidad. Y es el mismo ejercicio, simplemente con las piernas largas, ya que el colchoncito nos ayuda. Hacemos exactamente lo mismo, vamos a hacer solo uno. Aprieto glúteos, lucho, crezco. Y me voy hacia el frente exhalando y hundo la pancita, me redondeo. Y otra vez regreso a la posición. Y si aún así todavía nos cuesta estirar las piernas, lo podemos hacer con las piernas un poquito dobladas, pero quiero que se concentren en la columna, ¿ok? En la columna vertebral. Tenemos que buscar crecer, tenemos que buscar redondear y abrir la espalda, que se abra ahí el espacio entre todas las vértebras y luego enderezarla para fortalecerla. Bueno, recuerden que este es un ejercicio de postura, un ejercicio que les va a permitir caminar más seguidos. Necesitamos la fortaleza de los paravertebrales para poder mantenernos derechitos, ¿ok? Nos vemos en una siguiente cápsula, aquí en Amor Pilates. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!